Hola amigos, un saludo desde Bahrein. Estamos en mitad del desierto. Acabamos de atravesar el centro petrolífero, digamos las tuberías y los sistemas de extracción, alguna refinería y aquí nos encontramos de Tree of Life o el árbol de la vida. No sé cuántos años tiene pero bueno, siempre hay algún arbusto como podéis apreciar en medio del desierto, pero aquí lo curioso es la longevidad, los años que tiene el árbol. Vamos a ver si encontramos algo de sombra aquí y si os hacéis una idea de las vistas alrededor también. Bueno, un saludo desde Bahrein. Ahora enseguida volamos para Kuwait. Un saludo desde Bahrein. ¡ krympo, krympo, krympo. ¡Vamos!